buenas noches comunidad youtube continuamos con estos vídeos rápidos e instructivos de cómo usar nuestra calculadora casio classpad 330 bien hoy vamos a ver cómo encontrar el mínimo y las raíces de una parábola una función cuadrática y también los puntos de intersección con otra función aquí tenemos nuestra calculadora ya encendida así que vamos a ir a gráficos y tablas para graficar yo ya tengo muchas funciones que estuve trabajando pero vamos a ir directamente a una que les quiero mostrar para este ejemplo que la tengo seleccionada acá 3x al cuadrado más 3x menos 6 si la vamos a marcar y vamos a hacer clic en el botón de graficar y se va a graficar nuestra parábola a calcular alguna que está procesando la información y en breve aparece y acá apareció vamos a agrandar esto y aquí lo tenemos esta es nuestra función cuadrática nuestra parábola ahora bien queremos encontrar el mínimo a simple vista sabemos que está por acá pero dónde entonces vamos a ir a análisis si sol mínimo y la calculadora nos va a marcar con una crucecita el punto el cual es el mínimo de esta función acá nos dice para nuestra función para nuestra función 3x 3 x al cuadrado más 3x menos 6 el mínimo es este y los puntos de la coordenada es x de la coordenada menos 0,5 da igual y menos 6.75 ese es nuestro mínimo de esta función ahora vamos a ver bueno cuáles son estos puntos que son las raíces si los puntos para los puntos x para los cuales y vale 0 entonces vamos a ir a análisis she sold root que significa raíz en inglés la calculadora procesa la información y aquí ya la marco nos marca con una crucecita en el gráfico y abajo nos dice que para x menos 2 y es igual a 0 es una de las raíces si queremos ver la otra presionamos en el cursor y nos va a marcar la segunda si y nos dice para qué punto para x igual a 1 y es igual a 0 también bien ya trabajamos el mínimo que pasaría si quisiéramos ver el máximo de una función en este caso ya sabemos que es una parábola de esta forma y estas líneas van hacia el más infinito pero bueno vamos a corroborarlo hacemos clic en análisis she sold máximo y nos va a decir que no la pudo encontrar lo ven bien pero bueno si tuvieran otra función o otra palabra en este caso estuviera invertida podrían pueden encontrar el máximo de esa manera ahora vamos a ver la intersección vamos a volver a a a nuestra a nuestras funciones vamos a buscar una recta si en este caso marcamos la recta graficamos procesa la información hay poca luz es de noche vamos a agrandar esto y aquí tenemos nuestra dos funciones nuestra anterior parábola y una recta que le agregamos con el cursor nos desplazamos un poquito más arriba para ver mejor y tenemos acá queremos ver los puntos de intersección entre esta parábola y esta recta bueno vamos a ir a análisis she sold intersect y nos va a marcar en este caso tenemos dos puntos abajo nos dice para qué funciones para esta función que es una recta y para esta otra función que es nuestra anterior parábola esto que ven y 1 y 19 son es el número de funciones que tengo guardadas en la calculadora no tienen nada que ver con la función si es el nombre de donde está guardado la función está en mi calculadora bien entonces acá nos marca con una crucecita uno de los puntos de intersección y nos dice el punto menos 2 x igual menos 2 y es igual a 0 que coincide con con una de las raíces de esta parábola como vimos antes y y presionando en el cursor nos va a marcar el otro punto acá arriba que es el otro punto de intersección para x 1.333 y es igual a 3.333 y ahí ya tenemos los puntos de intersección entre las dos funciones espero les haya gustado y continuamos en un próximo vídeo